... Ya está en marcha la barrera móvil que va a dar paso a la alargada de esta novena carrera de la cama para que se le despegue en el lugar de la línea de la línea de 19.9 metros Ya están los 7 ejemplares ubicados detrás de la barrera móvil y van rumbo a la bandera roja en alto Largaron, ECT que violentamente toma contacto con la delantera, dos tulles y la ventaja en estos momentos de la puntera, calcha click in ECT Lo hace seguido de Chúcar Olocado Rosenda, quedando a Tulli y medio en estos momentos Siempre dominando ECT, seguida de Rosenda quedando en el tercer lugar, Solar Cuarto lo hace por el lado interior, Eterno Muñeco Reductor Los competidores están terminando de recorrer los últimos metros del Pirbeco Siempre dominando ECT, pero sigue haciendo con dos Tulli y de ventaja Sobre Rosenda quedando en el tercer lugar, Solar Por el lado interior, en el cuarto lugar, lo hace Reductor Quedando por el lado medio de la pista, Ultramarino Hanover Que violentamente trata de ir en busca de la delantera Y ahora en el tercer lugar, ECT, Ultramarino Hanover quedando en el segundo lugar, no senta Tercero lo hace por el lado interior, Reductor, cuarto lo hace Solar Ganando posiciones desde más atrás, lo hace Marcial Y ahora en el segundo lugar, ECT, la Meta está seguida de Ultramarino Hanover quedando en el tercer lugar, Nerdo Y ahorita quedando en el segundo lugar, Nerdo En el tercer lugar, Rosenda que trata de ir en busca de la delantera. Sin encontrar pasada en el cuarto lugar, lo hace Reductor Tito, Solárez de la misma línea comercial. Los competidores están prestando ingresar a la recta final, faltan 180 metros, Valdezco, el efecto que mantiene pequeña, ataca por el lado medio, la pista de este momento lo hace Rosenda. Viene más atrás, falta otro que está Reductor, Rosenda, ultramarino.